Bien, este es el video tutorial para la instalación de Street Fighter 4 y su activación ejecutaremos el autorun seleccionamos nuestro adama en este caso español Bien, pulsamos siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente, introducimos nuestra clave una vez introducido pulsaremos siguiente, siguiente e instalar ahora comienza el proceso de instalación, según vuestro equipo tardará más o menos como vemos también instala el Game for Windows Live para poder jugar online ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!